Arriba, la hemos vuelto mantequita, manteca en puerco, arriba, manteca en puerco, manteca en puerco, ¿eh? ¿tienes que ir? ¡Gracias, chicos! ¡Niño! Oye, pero tú vendes todo, ¿por qué estás vendiendo? Manteca en puerco, buena, buena, buena. Yo pensé que era pru, porque lo veo así, en colores y tal. Bueno, sí, por el precio que tiene, pru, se te va el dinero. ¡Qué cómico! Chame ya, chame ya, chame ya, no te pegue. No, mira, yo te traje con el pensamiento. ¿Cómo te traje? Yo estaba aquí, sí, en el malecón, meditando, así, esto es normal en mí, yo a cada rato veo las maleconadas esas que son, yo le llamo así, maleconadas. Porque es el malecón para relajarme, para filosofar, para ver la cantidad de personas que pasan por aquí caminando y eso. Déjate, pericada, hijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué dices? Que me estafaste. ¿Qué te haces? ¡Me estafaste! La manteca está barata. No, con esto no, con lo otro, con lo que te pedí. ¿Te acuerdas? Que te dije, me hace falta, me hace falta algo que me entretenga por las noches, algo con que yo pueda, no sé, distraerme. Sí, el burro. El animalito, el burro. Este, me veníte un burro. ¿Y qué pasó con el burro, chame? Que me estafaste, niño, nada. No, 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 este burro está bien. Ay, pero qué susto, ese me deja un moldeo. No, mira, te decía, niño, que este burro me estafaste con él, no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? No hace nada, yo lo llamo, se queda tranquilo, ni relincha, ni se para, ni hace, nada, nada. Coquéalo para que tú veas cómo se pone el burro ese. ¿Qué te lo vas a decir a mí? Yo le he puqueado. ¿Y nada? Yo le he puqueado y nada, este burro no se mueve allá adentro. Y mira que yo tengo espacio para que este burro se mueva allá adentro. Sí, yo sé que tú tienes capacidad, que eso no lo dijiste. Sí, como tú sabes, tú no has ido a mi casa. Ah, caramba. Yo te digo que tengo capacidad en mi casa para que el burro se mueva de la sala a la cocina para que venga. Y yo le digo, burro, y ven, y nada. Y yo le digo, chuki, 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 mandi, mandi. Y me puse mandio burro. Niño, nada. Por burro. ¿Quién se entera que tú lo pusiste? Y mira, ¿y qué pasó con el burro? No sé, nada, el miedo mío es que este burro se aburra. No, no, yo te lo vendí como burro. No, niño, no, que te quiero decir que no se entretenga, que el burro se aburra, que no se entretenga, yo sé diferenciar, yo no digo por el sexo. ¿Tú traes otro por ahí que me vende? ¿Lo traíste? No, mira, tienes acá, y lo que te quiero decir es que el miedo mío es ese, que no se entretenga y sé diferenciar lo que es un burro a una burra. Lo que vas a decir a mí, yo nada más de verle el tamaño de las orejas, sé si es burro como es burra. ¿Qué cosa? Hoy no es mi 18, ¿por qué pasó con el burro? ¿Por qué yo te chapeco, burro? Aparte de esto, que te digo yo a ti que ese burro ni sube de peso ni baja de peso. Sí, pero yo no te lo vendí ni por desmuchador de palma ni por posero tampoco. Así que dale, 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 manteca, la buena manteca. Arriba, la buena manteca. Me quedé tapado. La manteca. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.